Buenas tardes. Bueno, nuestro proyecto es el Museo Ambiental en Galápagos. Y bueno, queríamos empezar la charla con algunos datos. Como este que, si es que sabían ustedes, que algunos municipios entregan a la población agua contaminada a los habitantes. Por ejemplo, acá tenemos, así a este lado, los pozos sépticos, y eso contamina suelo, agua subterránea, eso llega a los sitios de captación, el municipio toma de ahí el agua y eso va a distribuirse a la población. Y como les dije, el agua está contaminada con heces fecales. Eso obviamente va a producir que la población tenga, desarrollar varias enfermedades. Y bueno, para nosotros, lo más obvio, tal vez para solucionar ese problema, es ir a la raíz del problema que es en la parte de los pozos sépticos. Tal vez para los municipios de otras personas, la solución es gastar muchos millones de dólares en potabilizar esa agua, en tratar esa agua ya contaminada. Pero claro, para muchas personas la solución está más enfocada al inicio del problema, que es evitar esa contaminación inicial. Y eso también va a repercutir obviamente en la salud de los habitantes. Y bueno, con esa idea de dar tal vez soluciones obvias, es que hemos ideado este proyecto que es el Museo Ambiental. Hemos iniciado esta charla también con este tema de Henry Zuró. Ya tenemos una idea y ya eso es suficiente para continuar y hacer la realidad. Estos son los cimientos del Museo Ambiental en el 2014. Inicialmente nuestra idea era construir el museo, que venga gente, conozca sobre nuestras ideas para cuidar el ambiente y continuar. Nuestro objetivo ha sido crear este espacio para la concienciación ambiental. Pero desafortunadamente no pudimos iniciarlo de esa manera. Ya ha construido todo el museo y nos entregaron así la estructura. Entonces, bueno, igual no evitamos continuar con esta idea, con este sueño. Y bueno, pedimos apoyo voluntario para continuar desde la construcción del museo. Entonces, hemos podido avanzar con la gente desde la construcción del museo, utilizando obviamente materiales locales. Aquí tenemos voluntarias de la zona. Y inauguramos este proyecto en diciembre del 2014. No lo hemos terminado en esta fotografía como tal al museo, pero hemos ya inaugurado el lugar para que lo construyamos juntos. Entonces, esto es lo que hacemos. Utilizamos materiales locales. Nuestra idea fundamental es minimizar el impacto negativo al ambiente. Tenemos baños secos. Realizamos captación de agua lluvia, etcétera, para nuestra casa-museo. Son fotografías de los voluntarios que nos han colaborado para su construcción. Hemos tenido visitas también de algunas universidades y así hemos avanzado poco a poco. Voluntarios de toda edad, chica embarazada. Y hemos tratado de difundir también cómo estamos realizando este museo en redes. Estamos informando de cómo lo hacemos, específicamente cuánto utilizamos. En esta construcción la mayoría, por ejemplo, utilizamos únicamente clavos de caña guadúa. Aquí indicamos cómo hacemos los clavos, cómo hacemos el sistema de canalización de agua lluvia, igual utilizando caña, las paredes. Son cosas muy fáciles. No necesitamos tener años de conocimiento sobre arquitectura. Solo tal vez una indicación inicial de cómo hacerlo. Y eso también queremos dar la oportunidad a otras personas de decirles lo fácil que es. Como me ven a mí, no es que necesitemos mucho músculo o muchos años en construcción. También hacemos reforestación con plantas endémicas y nativas, tema de reciclaje, de basura cero. La idea también es que todas las cosas que están llegando ahora al museo no salgan al relleno, no salgan al basurero. Todo utilizarlo nuevamente en la zona. Y invitamos igual a la gente para que conozca cómo evitamos que todas las cosas que llegan al museo vayan al basurero. También aconsejamos en las redes otro tipo de cosas como sembrar. Respetar la vida de los animales, etcétera. Bueno, también hemos tenido algunos huéspedes. Todavía no nos hemos mudado a la Casa Museo, pero ya tenemos algunos huéspedes que nos han ayudado mucho porque en la zona una temporada hubo full ratones y con la fauna local nos deshicimos de eso. También hemos tenido, como les dije al inicio, algunos problemas como lo de la estafa. Algunas cosas como lo del clima, como vemos un techo ahí ya volando. Se nos han robado algunas cosas también, unos tanques de agua, etcétera. Y bueno, ha habido daños a la infraestructura por estos robos. Pero igual hemos querido seguir avanzando con nuestro proyecto, solicitando ayuda a los voluntarios. Hemos tenido un gran apoyo. Hemos organizado talleres de cuidado ambiental dentro del museo. También, a nivel local, es muy importante el tema de los baños. Y ese es nuestro consejo más útil. Pero, claro, la mayoría de personas todavía no lo capta mucho para evitar la contaminación del ambiente. Hemos dado también talleres en otros lugares como en Manaví. Un taller sobre pensar y actuar de manera ecológica. Hemos apoyado algunos proyectos de investigación de personas de otras universidades para hablar sobre los temas de coliformes en el agua potable. No es agua potable, en el agua. También hemos apoyado a huertas orgánicas fuera del país. Bueno, y esto es en la actualidad. En este año hemos avanzado mucho con la ayuda de voluntarios. Estamos muy felices de ya tener paredes, puertas. Y ya nos hemos mudado al lugar. Ya podemos seguir trabajando desde el lugar. Y también hemos podido conocer algunas cosas que los voluntarios ya hacen dentro de sus casas. Y, bueno, finalmente, ¿qué es lo que necesitamos? Y, generalmente, no necesitamos ideas, sino acciones. Queremos incursionar el tema de energías limpias, es decir, algo de paneles solares. Y necesitamos, obviamente, más voluntarios. Hemos llamado por medio de redes sociales a las personas, si es que quieren conocer Galápagos y eso. Y los invitamos a que conozcan y nos apoyen desde el lugar. Y, bueno, lo que vamos a hacer a la final. Y un poco de nuestros contactos. Si desean visitarnos, estamos con las puertas abiertas a todos los voluntarios que deseen colaborar. Muchas gracias.